¡Aplausos! 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 Estar conmigo Y a sí, sí No puedo ir a eso Y a sí, sí Se va a parar de sentir ¡Salo San Luis! 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 ¡Gracias! ¡Cuántas palabras se escuchen! ¡Sigo Buenos Aires! ¡Sigue, sigue, sigue con palmas, señores! ¡Sigue, sigue, sigue! Esas palmas son muy bien que van a presentar en las propias más abastas que acompañan. ¡Aquí viene! ¡Un fuerte aplauso para la señora! ¡Aquí viene! ¡Un calma!